¿Qué es lo que te gusta de la Universidad de Madrid? Bueno, llevo 35 años trabajando, 36, y creo que soy razonablemente feliz. Yo creo que fundamentalmente es sentirse útil y saber que lo que estás haciendo interesa a otros y que satisfaga tus aspiraciones profesionales. Es bastante clásico, yo creo.